El vicepresidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roja, dijo que el discurso del presidente Danilo Medina en materia de salud pública no se corresponde con la realidad. Subrayó que de los 18 hospitales prometidos el año pasado por el gobierno, apenas se han terminado 3 que, según dijo, aún no están en funcionamiento. Asimismo, considera imposible que se entreguen este año unos 57 centros de salud sometidos a rehabilitación. Nos ponen a decir cosas que no son ciertas. Un ejemplo es que el señor presidente de la República se comprometió el año pasado a entregar 18 hospitales a finales de año, de los cuales tenía intervenido 57 hospitales. Y de eso solamente entregó el de Higüey, que no ha entrado en funcionamiento, el de Pedernales y el de Jimaní, que tampoco han entrado en labores de servicio a la población. Quiere decir que de los 57 ninguno están funcionando. En el caso de los 56 hospitales que están intervenidos, no tienen una ruta de terminación para darle garantía de atención a la población más necesitada. Asegura que los datos presentados por el mandatario están muy lejos de la realidad en materia de avances en salud pública. Gracias.